Y vamos a continuar con información en desarrollo con Emilio Correa, te escuchamos adelante. Hola y buenos días de Nueva Cuenta, me encuentro a esta hora de la mañana transmitiendo desde la séptima avenida sur entre la primera y la tercera calle poniente en el centro de San Salvador y es que quiero comentarles que es información en desarrollo. Esta madrugada han sido saqueados dos de los locales, de los establecimientos comerciales que usted tiene en pantalla de este centro comercial. Para conocer un poco más de detalle vamos a conversar brevemente con un agente de la Corporación Policial Caballero. Buenos días, bienvenido a TCS. Buenos días. ¿Cuál es la información preliminar que se maneja en torno a esto? Principalmente lo que se tiene hasta ahorita es que se cometió un hurto en horas de la madrugada, entre eso de las 2 a 3 de la mañana. No se puede determinar todavía lo que se han hurtado, hasta que vengan los compañeros de laboratorio para que levanten lo que es la escena. ¿Son dos establecimientos? Sí, aparentemente son dos establecimientos los que se han saqueado en horas de la madrugada. ¿No hay estimaciones de pérdidas? Por el momento no, ya que hasta que los compañeros levanten la escena y ya con los propietarios van a estimar que es lo que se han hurtado el lugar. ¿Capturas? Por el momento es negativo porque no se tiene sospecha de nadie, después de que se dé el procedimiento de investigación ya se va a dar el procedimiento a seguir. ¿Los presuntos responsables ingresaron, forcejeron alguna puerta? Se tiene que por la ventana, por la parte del techo, por la parte frontal no se tiene ningún indicio todavía. Le agradezco el tiempo. Para servirle. Es información en desarrollo, reitero, que se genera desde la séptima avenida sur, intersección entre la primera y la tercera calle poniente en el centro de San Salvador. Información en desarrollo, con esto regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días. Buenos días.